Y las tres primeras mexicanas que entrarán en acción en París 2024, ya nos los comentaba Alex, son las arqueras mexicanas. La primera prueba para Alejandra Valencia, Ana Vázquez y Ángela Ruiz será definir su posición en la fase eliminatoria del primero al 64. Verán actividad este jueves a la 1.30, tiempo el centro de México en la explanada de los inválidos. Los varones harán la misma prueba, pero a las 6.15, tiempo el centro de México. El equipo nacional está conformado por Matías Grande, Carlos Rojas y Bruno Martínez-Win. Les comentaba al inicio de esta emisión que Yannick Sinner, número uno del tenis, quedó al margen de París 2024 por una dolencia en la garganta. Así lo anunció el italiano en un comunicado en el que mostró su decepción por no formar parte de la cita parisina. El piloto neerlandés Mac Verstappen enfrentará una dura penalización de 10 posiciones para el Gran Premio de Bélgica. La carrera será la última previa al receso de verano. Sin embargo, en Red Bull decidieron que era el momento ideal para cambiar de motor, lo que llevó al piloto a superar el límite al que había llegado al cambiar la unidad de potencia en el Gran Premio de España, realizado en junio, explicó el medio especializado Motorsport. La CONCACAF anunció a los nominados de los premios al jugador del año en la temporada 2023-2024, tanto en la categoría varonil como en la femenil. Aparecen tres futbolistas mexicanos para la rama femenil, Charlín Corral de Pachuca y Lisbeto Valle de Tigres. En la rama varonil, el delantero del Feyenoord, Santiago Jiménez.